Bueno, yo siento que siempre van a haber discusiones, van a haber entendimientos entre las personas porque cada mente es un mundo, pero también soy creyente de que todos podemos llegar al entendimiento desde saber de lo que uno piensa puede ser realmente igual para todos. Yo siento también que debemos enfatizar lo que es la tolerancia y que sobre todo no hay un acto, ni una verdad, que nosotros podemos detener siempre y cuando tengamos el diálogo como una opción. Y cada hijo de filipino tiene el derecho a una educación, pero no solo una educación, sino una educación de calidad. Porque yo creo que si el gobierno puede proporcionar esto a cada hijo de filipino, entonces no solo podemos elevar la calidad de vida, sino que podemos empoderar también. Gracias por ver el video.